Música 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 creo que desde los cinco o seis años. Me recuerdo, fue cuando quedé goleador de un torneo municipal, en el cual el que quedara goleador tenía un par de guayos y ese nunca lo olvido. Hasta ahora lo único que recuerdo es andar detrás de la pelota, solo jugar al fútbol y no más. Fue muy difícil, fue muy difícil porque en determinado momento en mi vida muy chico me tocó empezar a trabajar, empezar a, lo digo sin ninguna pena, reciclaba cartón, botaba basura por la comuna donde yo vivía. Para así recuerdo fondos y poder tener para los transportes, para unas camilleras, a reunir con un par de guayos. Fue lo más lindo y desde ahí creo que vino todo ese deseo, toda esa hambre de ser alguien en la vida y de crecer. Creo que un poquito desobediente. Mi juguete preferido siempre fue el balón. Siempre fue tener una pelota. Creo que hasta que lo recuerdo en la niñez, había un lado los muñecos, todo tipo de juguetes y siempre era con la pelotita en los pies. Bueno, sin duda alguna en la calle. Siempre es donde se dan los inicios de todo y creo que ese compartir con los amiguitos en la calle, hacer los arcos con piedritas, con ladrillos, es inigualable e inolvidable. Hasta ahora lo veo, el chavo del ocho. Me encanta. Mi materia preferida es matemática y educación física porque ahí podía jugar al fútbol. Sí asistí a todas las clases hasta que me tocó ausentirse. ausentarme un poco porque ya inicié mi carrera como jugador del Deportivo Cali. Hacía juicioso las tareas hasta que el tiempo se me acortó porque los viajes al entrenamiento eran muy largos y ya luego pedía mucha ayuda. Mi primer disfraz fue un disfraz de tigre. Por ahí andan unas fotitos todavía. Solía siempre comprarme bolquetas de plástico grandecita, las cuales yo podía llenar de ladrillos y de muchas cosas. hasta que ya pude indicarle un poco que lo que quería siempre era la pelota. Ya luego lo cambié por la pelota. La verdad como se podía. Vestíamos como la ropita que mi madre me podía comprar o que los amiguitos por ahí me regalaban. Creo que alrededor de 10 amiguitos, 8 amigos. La travesura. Una vez que me fui a ver un partido de fútbol sin permiso y resulta que cayó un vendaval más fuerte que lo que llamamos aguacero en el cual llueve muy fuerte y hace mucho aire y pues me cayó una tejita en la cabeza. Y por aquí tengo unos puntitos en la cabeza. Sí, porque aparte de jugar en la calle, entraba con la pelota a la casa haciendo dominadas y solía siempre tumbar muchos cuadros de la casa. Mi comida prefería los frijoles que hacía mi madre. ¿Qué hace mi madre? Bueno, el mejor momento creo que fue siempre porque hasta ahora me doy cuenta de que todo fue aprendizaje, de que todo fue crecimiento y de que todo lo que viví fue por la persona que soy ahora, por ser una persona humilde, tranquila y una persona que le gusta ayudar a los demás. Y el momento más triste cuando veía alrededor de esos ocho o diez amigos que te digo, más o menos seis, agarraron las drogas y se fueron por un camino oscuro, por el cual sentía mucha tristeza de verlo saber yo en esa situación, pero pues en ese tiempo no pudo hacer mucho. Creo que no cambiaría nada a mi infancia, no le cambiaría nada porque todo me gustaría vivirlo, porque sé que todo es un aprendizaje como ya lo dije y todas esas vivencias, aparte de que el momento se convertía en sufrimiento, también las disfrutaba, buscaba la manera de salir, de sobreponerme y creo que soy un agradecido con Dios y le doy gracias todos los días por tantas bendiciones. ¡Gracias!